¿Listos para la historia de hoy? Se llama Cansada de Esperar por Dana Chen. Estoy cansada de esperar. Espero el autobús. Espero mientras mi mamá compra manzanas. Espero en el consultorio. Espero mientras compramos ropa. Espero mi comida en la mesa. Estoy cansada de esperar. Se me ocurre algo mientras espero. Puedo cantar canciones en la parada del autobús. Puedo contar colores en la tienda. Puedo bailar en el consultorio. Puedo cazar animales en la tienda de ropa. Puedo hacer un dibujo de cada uno en la mesa. Esperar puede ser divertido. Como ves, hay muchas cosas hermosas, talentosas y creativas por hacer mientras esperas. ¿Ya se te ocurrió una idea? Bueno, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!